La salud es un derecho, para eso está la caja. También es un deber, para eso está el autocuidado. El esfuerzo de cada uno para estar saludable. Muchas veces, por no cuidarse, las personas adquieren enfermedades que los acompañarán durante toda la vida y representarán un alto costo a los demás. Por ejemplo, la falta de ejercicio y la alimentación cargada de grasa aumenta el riesgo de padecer diabetes. La caja invierte 25 mil millones en la atención de 10 mil personas afectadas por enfermedades como el SIDA. 73 mil millones en la atención de enfermedades derivadas del tabaco. 87 mil millones en la atención de enfermedades del corazón, muchas veces producto de la obesidad, que pudieran haberse evitado con una alimentación balanceada y ejercicio. Si nos mantenemos sanos con estilos de vida saludables, los servicios de la caja serían utilizados solo por quien verdaderamente lo necesita. Menos pacientes estarían en la lista de espera y, por lo tanto, acceder a las consultas sería más fácil. Si cuidamos nuestra salud, cuidamos también el Seguro Social, una institución que nos pertenece a todos. La experiencia enseña que no basta con desear, la salud hay que merecerla. La experiencia enseña que no basta con desear, la salud hay que merecerla. Gracias por ver el video